Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Yo soy Alejo Carrillo, soy Guitarra Alejo Y soy súper contento de que me esté acompañando el día de hoy en un programa más Y bueno, así iniciamos este programa el día de hoy Porque hoy es el día de descubrir mi nueva cámara aquí para el canal Así que, bueno, bienvenidos, espero que estén súper bien No olviden suscribirse, darle like, compartir E iniciamos con este programa No olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartir Bueno, y como ya saben, pues bueno, hace días estaba pensando en cambiar mi cámara La G80 con la que estoy grabando este video Y la decisión fue un poco difícil, pensé, pensé mucho Y qué cámara necesitaba yo en ese momento para el canal Así que bueno, tomé la decisión después de pensarlo mucho Y me decidí por esta cámara Esta es la Sony ZV-E10 Y es una cámara por la que me decidí Y hay varias razones por las cuales me decidí de comprar esta cámara Primero, estaba buscando una cámara que tuviera un muy buen autoenfoque Era una de las características Segundo, necesitaba también una cámara que fuera muy fácil de transportar Sería la otra característica Y tercero, que los objetivos fueran fáciles de conseguir Entonces yo creo que la prioridad para una cámara es poder conseguir objetivos De segundas marcas, baratos Y que sean fáciles de conseguir Así que bueno, mis expectativas están un poco más altas Porque quería ya subir como a 10-bit 422, que grabara en ProRes y todo eso Pero las cámaras están súper caras Y me decidí porque para mí esta era como la mejor opción en ese momento La Sony ZV-E10 Así que me decidí por esta cámara Y una de las razones principales por la que me decidí Fue el precio El precio estaba en una promoción muy, 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 muy barata Y me la dieron con varias cosas Me la dieron con una batería de repuesto O sea, vino con dos baterías Me la dieron con cargador, con memoria Y con el lente kit Este es un 1650 Entonces fue una de las razones por las que me decidí por esta cámara La principal fue el precio Esa fue una de las razones Segunda razón Necesitaba ya como tener como perfiles logarítmicos Esta cámara trae perfiles logarítmicos La otra razón es que tiene muchísimos objetivos Puedes conseguir muchísimos objetivos para esta cámara Así que bueno Esa es otra de las razones bien importantes Para poder adquirir esta cámara ¿Qué tiene la Sony ZV-E10? ¿Qué no tiene la G80? Bueno, la G80 tiene una particularidad Y una cosa buena que tiene la Lumix G80 Es el estabilizador en el sensor Pero recordemos que el sensor de la Lumix G80 Es micro 4.3 O sea, es mucho más pequeño Que el sensor que tiene esta cámara ¿Qué me gusta de la Lumix G80? Me gusta mucho el cuerpo El diseño También el autoenfoque No es que esté muy mal Pero provee el autoenfoque de esta camarita Y nada que decir Ya sacrificar la estabilización Por tener un mejor autoenfoque Y este será el último video Que haga por el momento Con la Lumix G80 No quiere decir que voy a dejar de utilizarla Para nada Sino que Bueno, ya para el canal de YouTube La Sony ZV-E10 Será la que nos va a acompañar A ver Vamos a hablar un poquito De esta cámara Vamos a hablar Qué cosas no me han gustado Después de que abrí el paquete Lo primero que vi Fue el tamaño Si le quitamos A ver Si le quitamos el objetivo El tamaño de esta cámara Es una cámara súper pequeñita Tal vez ahí no la vean muy bien Pero esta cámara Es súper, súper, súper pequeña No sé Es muy pequeña Me han dicho que era pequeña la cámara Pero nunca pensé Que esta cámara Fuera a ser tan pequeñita Tan pequeñita Nunca pensé Que esta cámara Fuera así De pequeña Así que bueno Esa fue Como lo que me sorprendió Otra cosa es que No sé El plástico con que está construida Es como Se siente como si fuera Un plástico barato Como si fuera Plástico de mala calidad Y Pero no es así La cámara se ve muy bien Muy bonita El tamaño Me sorprendió La verdad Si hubieran hecho Como una inversión Un poquito mejor En cuanto A lo que es El tamaño De la cámara Lo hubieran hecho No sé Pues es la primera vez Que tengo una Sony En mis manos No estoy acostumbrado A la Lumix G80 Y pues bueno Voy a mostrarles La diferencia Entre estas dos Miren nada más El tamaño Estoy acostumbrado A trabajar en fotografía Con mi Nikon D610 Y pues bueno Ahí pueden ver La diferencia Del tamaño Entre las dos cámaras Lo pequeñita Que es esta cámara Entonces Es una de las razones Que Que me sorprendió Y que veo Como desventaja De la cámara Otra cosa Que no Me gustó Es pues No tiene estabilizador El estabilizador digital Podemos grabar Y luego En un Software de Sony Que se llama Catalyst Bro Podemos estabilizar el video Pero Bueno Eso es lo de menos Porque Esta cámara Para lo que la necesito Es autoenfoque Necesito un autoenfoque Que sea Super super exacto En todo momento Y esta cámara Está diseñada Prácticamente La hicieron Pensando Para nosotros Los que Hacemos videos Para YouTube ¿Qué cosas tiene buena Esta cámara? Bueno Vamos a empezar a hablar De las ventajas De esta cámara Y esta cámara Es prácticamente Una cámara Construida Para video También podemos Hacer muy buenas fotos Tiene 24 megapíxeles Y tiene muy buena calidad En la fotografía Pero Esta cámara Es más diseñada Para video Y facilita Muchísimo Las cosas Si vemos aquí Vemos el dial Donde podemos Apoyar Y podemos marcar Para empezar a grabar Tenemos este dial Otro dial Aquí atrás Si lo ven ahí Eso facilita mucho Las cosas Tiene aquí El botón de encendido Y tiene también El menú de modos Ya no Los modos No los manejamos Con la perilla Si no Los manejamos Desde este Botoncito De acá Y van a decir Bueno Pero es que la perilla Es muchísimo mejor O eso y lo otro Para mí En la parte de video Es muy práctico Usted suele apoyar Un botón Y pasar de foto A video Y luego a cámara lenta Tiene esos tres modos Y después Dentro de los modos Podemos configurar Para fotografía Video O cámara lenta Como nosotros Los queramos configurar Esta cámara ¿Qué tiene? Tiene perfiles logarítmicos Que me interesan muchísimo Porque ya saben Que hago cortometrajes En la Lumi G80 También tenía un perfil Que se llamaba Rango dinámico Como cine Que era el que utilizaba yo Para mis cortometrajes Pero esta ya tiene perfiles Log Log 2 Log 3 Y HLG Bueno Tiene varios perfiles Que son muy 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 interesantes Para Para el video Otra de las De las ventajas Que tiene esta cámara Es que esta cámara Tiene Entrada para Micrófono Y tiene salida Para audífonos La Lumi G80 No tiene salida Para audífonos Y es muy bueno Porque Te puedes estar Monitorizando En todo momento Con la cámara Así que Es muy 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 interesante Otra de las ventajas Que tiene esta cámara Es que puedo cargarla Por USB Como si fuera un celular Entonces Podemos estar ahí Grabando Y cargar al mismo tiempo La cámara Por el celular Tiene salida HDMI Esas son las cosas Que Por las que me decidí Comprar esa cámara El precio Respecto a otras marcas Bueno tenía yo varias opciones Por este precio Porque el presupuesto No estaba muy alto Pero uno La competencia Tenía cuáles La Nikon Z30 Que me llamaba mucho La atención Porque ya saben Que hace mucho trabajo Con Nikon Tengo La Nikon de 610 Para fotografía La Nikon de 3300 Tengo también La Nikon de 40 Entonces quería seguir Como en el mundo de Nikon Pero Nikon No nos ofrece Muchísimas cosas En este momento Como para los videastas Entonces No es que me vaya a quedar Con Sony Porque Bueno Mi objetivo es Seguir avanzando En el mundo del cine Del video De los cortometrajes Entonces necesitaría Una cámara Mucho más profesional Para esto Pero Ahorita mi prioridad Era el canal de YouTube Y necesitaba una cámara Que me diera Buen autoenfoque Que me diera buenos colores Que fuera APS-C Porque quería pasar Del micro 4 tercios A APS-C Y esa fue una de las razones Por las que me decidí Por la Sony Y bueno Me parece Muy interesante El concepto de Sony Aunque la cámara Es muy pequeña Para mi gusto Me parece que las prestaciones Son muy buenas Aparte del tamaño Y como el plástico Como de la construcción Yo creo que la cámara Tiene unas prestaciones Muy muy buenas Los objetivos Pensé en la Canon R50 O la R10 Pero Canon En APS-C No tiene sino dos objetivos Dos objetivos Y los dos objetivos Son ciegos Comienzan después de cuatro De apertura Y a mi eso no me interesa Si quiero hacer un cortometraje Con un objetivo Que tenga cuatro Complicado Para poder hacer un buque bonito Un desenfoque O poder hacer algo más artístico Entonces Canon Descartada de comienzo Porque Con dos objetivos Yo no voy a hacer nada Y ya los objetivos De Canon son carísimos Entonces Dije Canon no Sony Tiene muchas posibilidades En cuanto a objetivos Por la montura Así que puedes encontrar Objetivos de todas las marcas De todos los sistemas Manuales Y muchísimo más Entonces bueno Eso marca un punto Para decidirme Por La Sony ZV-10 Otra de las cosas Que Que Me hizo decidir Por la Sony Fue el precio Y bueno Para mi La Fujifin XS20 Es una muy buena cámara Muy buena cámara Las prestaciones que me da Grabada en 6K 422 10bit Bueno Muchísima mejor calidad Pero el precio Era el doble Del precio De esta cámara Entonces Ahí es donde venimos Ya Por parte del precio Yo creo que Ahora los 8bits No marcan muchísimas diferencias Los 8bits Es lo que puede Ver el ojo humano Entonces Es más de 8bits No vamos a ver Lo que pasa es que En postproducción Dicen Que es muchísimo mejor Cuando trabajamos en RAW Cuando trabajamos en 10bits Y todo eso Pero El ojo humano No lo va a detectar De pronto Cuando hacemos La parte digital Eh Si puede Dar como Algunas aberraciones Generar ruido Y todo eso En la imagen Pero pues para mi Trabajar en 8bits Por ahora Es más Que suficiente Entonces Super estar Con la Sony ZV-10 Entonces bueno Nikon Z30 Descartada Eh La Canon Descartada Fujifil descartada Por el precio Y bueno Al final decidí Comprar esta También He visto que Si evoluciono La FX30 Eh Puedo utilizar Los mismos objetivos Entonces digo Bueno Si no paso A la Blanc Magic Después Porque bueno Mi Tema con los cortometrajes Y sin Y todo esto Pues necesito Más calidad Pero creo que Con la FX30 Si tendría Una solución La A6700 No Porque la A6700 Es una cámara Que no le pusieron Ventiladores Y varios amigos Que tengo Que tienen la A6700 Me han dicho Que se recalienta Inclusive esta cámara Ayer haciendo Unas pequeñas pruebas Sentí Que se recalentaba Entonces Bueno Un problema De Sony Con el recalentamiento Y bueno Sería bueno Que mejoraran un poquito El sistema De De Calentamiento De la A6700 Entonces La mejor opción Sería la FX30 Que es una cámara Diseñada para video Viene con refrigeración Y todo el cuento Entonces Es una cámara Muy buena Así que bueno Espero que les haya gustado El video de hoy Este será el último video Que haga yo Con mi hermosa Lumis G80 Porque a partir del momento Estaré utilizando La ZV-E10 De Sony Para todos mis videos Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Cuídense mucho Nos encontramos En otro Hasta la próxima Chao No olvides suscribirte Dejar tus comentarios Y compartir No olvides suscribirte Andr No olvides suscribirte No olvides suscribirte Y Probable No olvides suscribirte